El futuro de la gente Yo hago por este medio una invitación Para que todos ustedes participen Todos y cada una de las personas De este barrio De Mosquera Y de todo Colombia Tienen la obligación de participar En la planificación del futuro ¿Cómo es el futuro? El futuro solo va a dar a la mente humana La inteligencia Yo voy a recitarles un poema A partir de que termine la entrevista Con este par de muchachos Que es el futuro de nuestra parte Ellos estaban aquí Tienen un artefacto Que se llama patineta Que él no lo quiso mostrar Porque estaba sucio Y entonces le daba fe Yo les voy a preguntarles A los dos razones Que si conocen ¿Qué es el internet? Que no saben manejar Entonces La comparación es esta Yo tengo sesenta y pico de años Y no sé manejar el internet ¿Cuántos años se les da? 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 ¿Cuántos años se les da sin información? La Internet es un medio de comunicación en el que nos habla con cuestiones de interés de países y hasta ya nos permite poner en la cama. Nos ampliamos sus conocimientos, investigamos tareas y hasta podemos... ...investigar muchas cosas en el mundo tecnológico que se nos presenta para este mundo. Entonces, ¿qué haces tú con el mundo tecnológico? Bueno, primero uno me mató desde el inicio, buscó internet, ahí se echó una página, porque hay páginas como Google, 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 Google... ...y de ahí... ...ex-biógrafo que lo voy a buscar. Después de investigar, ¿no? Sí, sí, sí. ...escribí en América. También puedo imprimir de ahí para no poder... ...excribir y de ahí... ...hay una memoria sítima de un SUV, en la cual podemos descargar todo lo que esperamos. Entonces, vamos a hacerle una invitación a la Junta de Acción Fumular, al Presidente de Acción Fumular, para que el Internet no sea una cuestión de un negocio apartado, sino que todos los habitantes de este barrio y de todo Mosquera aprendan a utilizar el Internet, porque el Internet, ¿qué es? El futuro de Colombia tecnológicamente hablado. Entonces, yo pasé por aquí, me encontré con esta entrevista, con esta emisora, ¿cómo es que llama la emisora, perdón? Guapucheros.com. Guapucheros.com. ¿De frunza o de Mosquera? ¿De Mosquera? De Mosquera. ¿De la vereda Cuatro Esquinas? De la vereda Cuatro Esquinas. Del municipio de Funtos. Yo tengo la improvisación, lo único que puedo decirles es invitar. Aquí yo conozco una persona o un par de personas que pueden seguir hablando de esto. Perdón, yo conozco aquí la concejal Ibonet, la concejal. Acerquen por aquí. Yo creo que usted tiene algo que decir porque estaba pasando en estos momentos por este debate de barrio. Entonces, les cuidamos a nuestros intermedios que saluden a la acción singular y que les pongan un centro de consulta para todo el mundo. Sí, quiero decir que se alumbren con el mundo. Debe que ayuden de mi letra. Sí, ponen para ti. Muy bien. Un aplauso para... Amigos de Guacucheros.com Mi nombre es Ibonet Tapia, soy concejal del municipio de Mosquera. En el día de hoy me encuentro con don Felipe Otálora. Es un habitante aquí en nuestro municipio. Es una persona que está muy dedicada, a la cual le gusta mucho el arte, la cultura, el teatro y sobre todo la poesía. En ese día, hoy 15 de febrero, queremos compartir una pequeña poesía en homenaje a las y los trabajadores de la industria de las flores. Ayer 14 de febrero, en muchos países del mundo, se festejó el día de San Valentín. Pero esta fecha realmente nosotros no la celebramos en Colombia. Lo que nosotros celebramos en nuestro país es el día de las y los trabajadores de la industria de las flores. Personas a las cuales les tenemos que hacer un gran reconocimiento, porque la labor que ellos desempeñan en los cultivos de flores es una labor muy ardua. Las condiciones laborales son muy difíciles, los salarios y las remuneraciones lamentablemente no son las adecuadas. Muchas madres, cabezas de familia, que día a día tienen que dejar todos sus esfuerzos en los cultivos para procurar un mejor bienestar en sus familias. Entonces, hoy a todos los habitantes del mundo les decimos que esas flores que ustedes entregan en los diferentes países, esas flores colombianas de exportación, son las flores que mujeres y hombres de nuestro país trabajan día a día en los cultivos de flores. Entonces, para todos ustedes, trabajadores de las flores, este poema que don Felipe los va a interpretar. Gracias. Nos encontramos... ...improvisadamente... ...con el saludo de... ...hacemos parte de este pie. Tenemos aquí esta... ...de la salida, que se va a ir a la salida... ...se va a ir a la salida... ...se va a ir a la salida... ...de la salida... ...o a picheros... ...es la licenciada... no la conocía, pero en toda esta oportunidad y lo único que quiero hacer es que el arte, la poesía y todo lleguen a todos los niveles de nuestro pueblo ella festejó el Día Internacional del Amor, la fiesta de San Valentín yo quiero dedicarme a todos ellos, no sé nada, a una poesía mía y esta invitación a todo el mundo que escribo y que ojalá creemos en este barrio y en este barrio a varios centros literarios así es, el nombre es sed, profunda sed y limitada sed de amor y de luz y de belleza sed que va de los pies a la cabeza, sed que clama en el alma sed que extiende su mano atormentada buscando alegrías sed, sed que vuelve canción de la tristeza y torna la alegría de su verdad sed que genera sed, apasionada fiebre que a las estrellas solicita sed que transpira sueños, que palpita en la boca reseca, en la mirada sed en todos los flores pues, para todos ustedes y ahora, ¿qué más sigue pensando este micrófono? nunca se invita a la juventud, al deporte y todo eso se trata de coger el mundo en nuestras manos nos lo ofrece, pues Chapuceros nos ofrece el mundo, abremos y invitemos vamos a aprovechar ¿Listo? buenos días, mi nombre es Pedro Manuel Carón soy habitante de ese sector gracias a mi esfuerzo y dedicación también pues, estamos transmitiendo esto a través de la página www.guapucheros.com un medio que transmite todo lo que tiene que ver con la sabana con Colombia, con el mundo así que es la invitación para que visiten esta página y se den cuenta de todas las cosas que suceden en nuestro municipio de Mosquera en nuestro municipio de Punza y nuestros alrededores ya vemos que tenemos conectados personas a nivel internacional entonces eso es lo que queremos transmitir es un servicio acá, desde Internet Peter es un establecimiento propio con mucho esfuerzo y con logros he conseguido esto y pues es un servicio de la gente este mensaje de que podemos salir adelante y que podemos hacer muchas cosas en este barrio necesitamos cosas necesitamos vías pavimentadas necesitamos salud comunal necesitamos donde recrear a los jóvenes muchas veces nos toca ir hasta el parque de Mosquera a la Villa Olímpica para podernos recrear entonces necesitamos muchas cosas aquí en nuestro barrio y pues este es un informe para eso para ver las necesidades de cada persona muchas gracias guapucheros.com gracias 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 gracias